Y creo que ya debería estar grabando, ¿verdad? Es porque no hay punto medio, o sea, o grabo el video y luego de eso lo saco a 720 y dentro de muchos días porque básicamente se demora a renderizar, o grabo el video en 1080 a 60 FPS y sin editar, así que bueno, creo que es mucho mejor grabar el capítulo entero completo ya que a la gente me doy cuenta que le gusta más, así que eso es lo que voy a hacer en esta serie como he hecho en la serie pasada. No va a haber edición, por lo cual quiere decir que las pantallas de carga no las vamos a comer completas, no se preocupen, voy a contarles mis experiencias de la vida, cosas por el estilo, opiniones, lo que sea, y nada, cualquier cosa que haya en medio como algún problema de grabación o algo así, o que venga mi familia, al fin y al cabo voy a tener que seguir grabando, si me llaman por teléfono igualmente voy a tener que seguir grabando, no va a haber forma de ponerle pausa a la grabación, así que bueno. Dicho y aclarado todo eso, espero que este comentario y gameplay les guste, vamos a comenzar el episodio número 1, tengo un mando, creo que lo pueden ver por aquí, un mando típico, un mando bamba, comprado en una tienda de juegos, pero bueno, creo que es mucho mejor así. Vamos a iniciar el episodio número 1, vamos a iniciar el episodio número 1, una cosa lo he estado jugando antes solamente para poder ver qué tal iba el sonido. Ahí está, ya le, ya puse todo como debería estar. Se supone que ahora no debería estar ni muy fuerte ni muy despacio, pero supongo que en ciertos momentos como el volumen va a ir subiendo, se va a escuchar por encima de mi voz, así que bueno. Es básicamente una reacción. Aquí Clementine sacó tanto su historia, esa parte ya la he visto. Aparentemente no... A ver. A ver, les explico. Aparentemente no se puede importar el progreso que tengo guardado y esto es porque no tengo comprado las demás partes del juego, la temporada 1, 2 y 3. Lo cual es una pena honestamente porque me gustaría tener todas las divisiones guardadas, pero esto es una buena manera porque al fin y al cabo recrea en parte tu historia. No va a ser completamente igual porque claramente hay diálogos que no se pueden recrear a no ser que tengas el archivo guardado. Así que bueno, eso, yo en mi juego, originalmente salvé a Doge. No puedes salvar a todos. Las vidas fueron tan peligrosas como los muertos. Una mujer en nuestro grupo, llamada Lily, pierde a su padre y luego no podía lidiar. Ella tomó la vida que Lee salvó. Lee dejó a ella en el lado de la calle. Lee me enseñó cómo sobrevivir. Él me protegió por lo largo que podía, pero él se rompió... ...porque de mí. Y incluso en el final, él todavía estaba enseñando. ...el cabello corto. Mantén el cabello corto. No vale el riesgo. Lee no lo haría. Él sabía que era el final. Él hizo una última solicitud. Él me preguntó a mí que lo tiró. Y lo hice. Y me encontré otro grupo después de eso. Las personas rompidas, corriendo de su pasado. Había una mujer que dio la nación a un niño llamado Alvin Jr. AJ. Él lo hizo. Pero la mamá no lo hizo. Y yo empecé a cuidarlo. Pero luego, Jane dejó a AJ en el nudo. Nosotros pensamos que iba a ir para siempre. Esa fue la última cera para Kenny. Y sin Lee alrededor, tuve que hacer la llamada. A ver, hay cosas como por ejemplo la chaqueta de Brooklyn. Que depende de una decisión que tomes en la temporada 1. Si te llevas o no el carro del extraño. El tema es que yo decidí no agarrar la chaqueta de Brooklyn originalmente. Y como pueden darse cuenta antes y retroceder en el video. Ahí estaba la chaqueta. Así que bueno, eso. No va a ser perfectamente igual a mi juego anterior. Pero bueno, Le disparé a Kenny. No, 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 no le disparé a Kenny. Dejé que Jane muera. No, 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 no le disparé a Kenny. Kenny es mi héroe básicamente. No, 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 no. Decidí que yo era demasiado joven para cuidarlo. Llegué por el, pero no era suficiente fuerte. He buscado por un largo tiempo. Solo cuando me dejé la esperanza. Lo encontré. Estamos buscando juntos ahora. Por un lugar donde podemos llamar a casa. No, 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 no. Estoy todo lo que AJ tiene. Él es todo lo que tengo. Y lo protegeré con mi vida. Just como Lee hizo para mí. Sí, esa es la recreación de la historia. Es una buena idea por parte de TETEL GAMES porque de esa forma se ahorra los fallos que puede haber. La serie se adapta a tus decisiones. La historia se ajusta según cómo juegas. Tengo entendido que las decisiones de los primeros episodios, o sea, de este capítulo, luego van a influir después. Entonces, voy a intentar de que así sea. Porque, ah, a ver. Velocidad límite. Oh, las calles se ven maltratadas. Qué genial. Y con muchas plantas. Se vería así en la realidad si es que hay un apocalipsis zombie. Y ahí está Clementine. Que, por cierto, en mi juego Kenny le enseñó a manejar y es por eso que lamentablemente muere. ¿Cuál es el ES? Supongo que es este, ¿verdad? Espérate, quiero subirlo. Ah, está bien. Ahí. Me pregunto en qué tiempo se supone que eso toma precio. Digo precio, digo, ¿en qué momento toma lugar? ¿Cuántos años? No me gusta la gafas. Estoy demasiado grande para ello. Ah. Ok, estos mandos están complicados. Déjame dirigir. No te dejo dirigir. ¿Qué pasa? ¿AJ? Haga. Tiene hambre. Como todos realmente, ¿no? Todos tenemos hambre de amor. A ver, ¿qué más? ¿Cómo muevo esto? Déjame moverlo, por favor. En serio, en serio, tengo un mando y no sirve para esto. Es bien triste, ¿verdad? Bravo. Ahora es cuando salgo del juego. Bueno, el mando duró poco. Es mejor jugar con teclado, aparentemente, así que... En fin. Qué triste. Yo intentando ser un mejor youtuber y no me dejan. Ven, ven. Esto es mucho mejor, el mouse. Así que, bueno. ¿Qué le doy? La revista o un juguete. Un juguete. Hola, Alvin Jr. Soy yo, Disco Broccoli. La palabra en la calle es que me quieres comer. ¿Es verdad? ¿Te quieres comer? Vamos, Clem. No puedo comer un juguete. Oh, hombre. Mis sentimientos son heridas. En serio. Deben vender esos juguetes. Es genial, un brócoli disco, ¿no? Darle la revista, a ver. Aquí, practicamos tu leyenda. Pero no quiero. Va a tomar tu mente fuera de tu corazón. Pre-heat. Oven. Ponemos crema. Vanilla. Beans. En una panada de sauce. Y traerlo a un niño. Eh, en segundo pensamiento. Pero, no importa. Eso solo te va a hacer más hungry. Y le voy a dar ahora sí el... A ver, ¿cómo se maneja esto? Bueno, le voy a dar el bocadillo para que pueda comer. Aún es todo lo que tenemos. ¿Qué es lo que te haces? ¡Vámonos! Vamos a encontrar algo más pronto. Yo creo en ti. O sea, a ver, en la temporada pasada, creo que EG estaba de un año más o menos, un año y medio. Entonces aquí parece como de cuatro. ¿Cuántos son? Tres años. Debe haber investigado el tiempo que ha pasado, pero no lo hice porque soy un youtuber vago. Ahí está, el juego se acaba de guardar. No sé cuándo tiempo debe ser, de hecho debería buscarlo ahora, pero bueno, ya no importa. Clementine debería tener como unos catorce más o menos, ¿verdad? No, más, 16, se ve, se ve bastante adolescente. ¿Vamos a hacerlo? Creo que sí. Se ve despejado. Hacemos. Necesitamos agua también. Que es una ensalada. ¿Qué clase de frutas era esta? Pero a ver, es interesante. Deberían vender eso, los de Telltale Games. Serían una buena cantidad de merchandising vendiendo esos productos. Busca comida. Vamos a buscar comida. Vamos a buscar comida. A ver. A ver. Voy a ver si puedo moverme con el mando. O si puedo. A ver, ¿cómo? ¿Cómo se corre? Estoy empecinado con el mando. ¿Cómo se corre? ¿Sí? No, así se sale del... Ahora es cuando cierro el juego, ¿te imaginas? Ahí está, así se corre. ¡Wiii! Vamos a correr en círculos. ¿Qué dice aquí? Él es amigo, toca la campana. Vamos a ser buenas personas. Friendly, ringa la bell. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que las personas aquí... ...socan primero. Primero. ¿Tienes problemas? Apágate. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? ¿Toco la campana o no? Sí, supongo. No, si eres amigo, dice. Vamos a confiar en la gente. Vamos a tener esperanza de que haya buenas personas por aquí. Y si morimos, pues morimos con esperanza. Un zombie. Interesante. Vamos a ver. Sí, con shift se corre igual que antes. Mueve el ratón para ver alrededor. Espérate, ¿puedo aumentar la sensibilidad? A ver, controles. En anterior. Oh, me gusta esta música, es genial. Sí, este es el nivel de sensibilidad de la cámara. Ahí está. Espérate. Eh, eh, no quiero. Bueno, en fin. Ya será para la próxima. Será para el próximo Hotel Telgames. Así que bueno. Ahora, ahora se siente mejor esto. Pero está muy fuerte, así que otra vez vamos a volverlo a ver. Sensibilidad de la cámara 1. Y eso me parece que es más amigable para el usuario. AJ, vuelve. A ver, vamos a aplicar la técnica de Jane, porque ya Clementan está bastante grande. Así que vamos a turdirlo con él y con la que lo matamos. Siempre es bueno atacar al zombie desde arriba, porque te da la gravedad. Y aquí es mejor que yendo desde acá hacia abajo. Otra vez nos quedemos en donde soy ch goce. Se dice que solo es ch goce y mantienen oprimidos chifus. Para abrir puerta. No se puede. Ok, saca la barreta. Y vamos a hacer Chiffy Poo. Ese es el juego de hacer el grupo del tiempo. Para abrir cosas y para hacer acciones. ¿Qué hacemos dentro de un nuevo lugar? Escuchamos a los monstruos. Después de eso... Uhhh... Vamos, recuerdas. Nos... Dentro de un nuevo lugar... Siempre encontramos un camino. Es cierto. No se puede. Huh... Los monstruos... Todos se juntan. ¿Nos no pueden conseguir? No, no pueden. Una silla no la vas a mantener en su lugar. Hmm... La puerta del frente es la única camino. Esta es la luz. La puerta de seguridad. Hmm... No puedo abrirlo. Sé que estás hungry. Yo también. Vamos a encontrar algo. Lo prometo. Tan guitarra pero... ¡ note el juego! Entran a la boletería. A ver... Están amarrados en la mano. O sea que eran pareja. Y este zombi tiene el... Tiene el estómago abierto. Que genial. Está bien hecho esto. A ver... Agarrarla ya a ver... ¡Mata al zombi primero! ¡Pues Genia! ¿Qué? O veneno, se han matado Pero le puede servir, ¿eh? Poison ¿Habían perdido? Ellos querían dejar este mundo juntos Teniendo las manos en su propia casa ¿Vamos a tener una casa? Vamos a ver Por favor, dejarnos solos Esto es lo que queríamos No, no te vamos a dejar solos porque son zombies y son peligrosos Si no, nos matas a nosotros, matas a otros ¿Tienes la clave? Mmm, es riesgo Puede haber otro camino a través de esa puerta Vamos a mirar Vamos a ser inteligentes Eso es lo que más hay para buscar No, no sale haber comida No, no sale haber comida No, no sale haber agua Te imaginas que abres el caño y sale algo No, no sería tan fácil, ¿no? Nunca lo es Así que por aquí tampoco se puede pasar Pero aquí hay comida Y luego murieron Espera que te voy a ver Oh A ver, ¿cómo estás, Eiji? Con hambre Lo sabía ¿Por qué se puede entrar a la boletería? ¿Por qué se puede entrar a la boletería? Bueno, para mí La clave o la ventana Esas son nuestras opciones Sí Es oscura Tú puedes entrar Nosotros debemos matar a los monstruos No son personas Bueno, solían ser personas Y como personas Se preguntan de estar dejados ¿Pero qué es lo mejor? A ver, gente, una cosa Evidentemente lo mejor aquí es matar a la pareja Porque son un peligro Pero sé que Soy consciente que Todos los youtubers que cojan eso O sea Que juegan este videojuego Van a elegir matar a la pareja Porque es lo mejor Así que voy a enviar a Eiji adentro Para que vean un final distinto Aunque soy una mala persona Básicamente una mala madre Porque no debería hacer eso No debería enviar a un niño A un lugar cerrado Porque puede haber zombies adentro Pero solo por los loles Sé que les gusta ver Otros juegos alternativos Así que bueno No va a ser igual que el resto Esta vez Si me imaginas que eres Cuando lo muerden y se muere Uncloca esta puerta ¿Tienes? Ábrelo Yo de él hubiera mantenido Conversación con él siempre Ajay Tienes que ver esto, Clem Tienen una buena cosa que va a ir aquí ¿Puedo estar aquí? Vamos a ver Tal vez No hay nadie aquí No hay nadie en cualquier lugar Siempre son solo monstruos Estoy aquí, chico Lo sé ¿Y tú dices que no soy alguien? Eso no es lo que quiero decir Había lápices Había lápices Y agarró la bala Sabías esto Siempre Siempre Busca el cerebro Es cierto Venga, continuamos viendo Hay algo que nos necesita Creo que sí. No es el peor lugar de dormir. No vimos un niño. No, no, no lo hicimos. Puede ser por eso que nos dejaron. Me spoileo. Lo despoileo, hermano. Estas han ido mucho. ¡F***! ¡F***! Hey, vean los sueños. Quiero disparar. Vean. ¿Estás listo? Sí. Solo hungry. En tu tumblr. No, solo ahí. Un muerto de ahí. Bueno, es lo mismo, ¿no? Una cabeza muerta, algo así. O quizás se encuentre algo desconocido. O sea, algo que nunca existió. Como... Su amor por mí. Hay algo debajo aquí. Vamos a mover el colchón. B doble. ¿Floridor? Oh, sí. Debe haber querido esconder algo. Oprime el botón. Vamos a oprimir. Vamos a oprimir. La Q. La Q de queer. Oh, comida. Que buena persona. Pero me da un poco de miedo. O sea, si se rindieron, ¿por qué? O sea, si se rindieron, ¿por qué? Fuck. Fuck. Cierra. 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 Sí, ya lo sé. Cierra. Corre. Lo sabía. Sabía que iba a haber algo ahí debajo porque te lo ponen muy evidente. No puede haber comida gratis. Menos mal que están bien. Se liberaron los zombies. Fuck, ahí vienen más. Por el sonido de la granada, ¿verdad? Corre. Corre y mata a zombies. Espera, la puerta no se abría. La puerta no se abría para adentro. No para afuera, eh. Así que bueno. Corre. Rápido el auto, por favor. Tengo que hacer esto rápido. Tengo que ir a los lados. Y vea mis ojos mientras aclaro un camino. Por favor. Por favor. Por favor. Corre. Para atrás. Me gusta más el sistema de combate de aquí porque al menos te deja moverte. No como en los juegos anteriores que eran bastante extraños. Vamos. Corre. 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 Rápido. Corre. Llaves. 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 No. Dame. Dame el cuchillo, Eiji. No seas... ¿Pero cómo vas a matar a un zombie con una llave? No vas a poder. Se va a atorar la llave ahí. Puta genia. Chímate. No, no, no lo vas a hacer. O sea... Cierra. Ok. Ahora estamos rodeados. Perfecto, ¿verdad? Por atacar a un zombie con una llave. Ahí está la llave. Cambiar la marcha. No sé cómo funciona un auto. Lo siento. Mi padre no me enseñó a manejar. Y es donde comenzamos a movernos. Sin combustible vale la pena aclarar. Dame, dame. Mátalo. Eso debe ser bastante incómodo. ¡Ah! ¡Ah! Así debe ser. Debes proteger a tu madre, básicamente. A ver. Había forma de evitar ese árbol. Las llaves. AJ. Seguí. Emi debió engañarte. Mierda. Ah, en serio. No creo que haya forma de salir. Encima está avanzando el auto. Ya está. Ya está. ¡Ah! Ya está. Una piedra. Y ahí fue donde murió. ¿Qué mentaña? ¿Quieres donde acaba el juego? No. No. ¿Son flechas? No te lo lleves. No. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez se van a secuestrar a AJ? Es un clásico ya que lo secuestran. A ver. Voy a ver si estoy grabando. Es algo que siempre tengo que hacer. Parece que va a ir bien la temporada. O sea. Creo que Telltale Games aprendió del error. De hacer que... Aquí está el juego. Por cierto. Gente una cosa. Espérense un momento. Voy a ver si estoy grabando en primer lugar. Es lo más importante. Para todo youtuber. 28 minutos. Ahí está. Así que bueno. Vamos a seguir. Aquí va a haber música. Lo cual quiere decir que tengo que hablar por encima. Porque la música tiene copyright. Como siempre. Ah. Oh. Qué genial eso. Crecen las plantas por encima del zombie. Una cosa. La temporada pasada. La temporada 3. No fue tan buena. Realmente fue mi menos favorita de todas las temporadas. De Telltale Games. Por más que. Sí. A ver. Sí. Es el juego y todo. Pero. Pero fue mi menos favorita de eso. Ah. Básicamente por el que Clementine no era la protagonista. Era Javier. Un buen personaje. La verdad. Te cariñas. Te cariñas con él. Pero. No da para tanto. Saben Javier. Aparte de eso. Se quedó en la nueva frontera. Y esa nueva comunidad. O sea. Supongo que en la temporada 3. Veremos qué pasó con ellos. Si es que siguen vivos. Pero no. No es tan buena. Como en la temporada 1 y 2. La número 3. Parece que Telltale Games aprendió de ese error. Y la temporada 4. Está haciendo que. Está haciendo que Clementine sea la nueva protagonista. Para que de esa forma. La gente esté contenta. Lo cual le parece una buena idea. La verdad. Clementine tiene mucho más carisma que Javier. Y diría que hasta Lee. O sea. Lee es un personaje que mucha gente quiere. Pero a pesar de eso. Pero a pesar de eso. Mi temporada favorita es la segunda. Si me lo preguntan. ¿Qué es esto? He visto algunos avances. Donde se puede ver que hay como una escuela. Algo así. Un lugar donde niños. Hacen un mundo para niños. Para niños. PJ. Ok. ¿Qué es este lugar? Es una academia. Me parece. Un reformatorio o algo así. Por desgracia. Ha habido muchos spoilers. Digo. No spoilers. A ver. El trailer te. Te dice mucho de lo que pasa. Oh. ¿Está en español? ¿Memorias? Memories. No. No está en español. A ver. ¿Qué más hay? El botiquín. Eh. A ver. Supongo que es de alguien, ¿no? Así que no tiene mucho sentido ver. Pero seguro te golpeaste bien fuerte la cabeza. No. 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 ¿De dónde estoy? No se puede salir, en primer lugar, porque son barrotes de metal, y aparte de eso le han puesto madera, o sea... En serio, ¿qué...? ¿Es una prisión, o algo así? Han salido del armario. No hay nadie ahí, así que nadie es gay, aparentemente aquí. No alcanzas, ¿verdad? Pero hay una silla atrás, así que hay que jalar la silla, supongo Usa la silla Ah, ¿en serio? A ver, Deltal Games, no soy estúpido, ¿ok? Es evidente que Clementine no puede llegar Me lo acabas de mostrar Entonces, ¿por qué me obligas a interactuar primero con la caja Y luego a interactuar con la silla? ¿Se dan cuenta? Es que no tiene... Me siento que me tratan de estúpido cuando hacen eso Así que, a ver, BW Qué profundo Ahora sí, examina la caja, por favor A ver qué hay Debe pesar harto eso Espátula A Deadpool le gustaría Nos vamos Por cierto, qué sistema de porquería, ¿verdad? O sea, te golpeas Te encierran, te ponen un poco de cinta en la mano Y ya está Eso es su forma de mantener a la gente nueva a raya Si yo fuera una asesina, o sea No tendría problemas, digo, ¿no? A ver, vamos a revisar la puerta Yo sé Un lobo anarquista Un extintor Habían zombies por aquí No hay nada por aquí ¿Se puede poner voces en español? O es mi idea Bueno, voy a suponer que no se puede Si se puede, déjenme en los comentarios Cómo es para probarlo en el próximo episodio A ver, vitrina Ah, espérate Erickson Strong Esa S La conozco Esa S Es la que ponían en primaria Cuando yo estaba en como en quinto de primaria Sexto por ahí La ponían por todas partes A ver, ven Quien eres Por cierto, Clementine La gente te acaba de ayudar No, no sé por qué No sé por qué Sospecharías de ellos, ¿no? Mostrarte 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 Al fin y al cabo Te han vendado, ¿no? Puedes poner el cero Si, por eso, tú lo mismo Oh, un arco No vamos a hurtarte Tenemos tu chico, está seguro He's I'll take you to see him Just put down the knife How about a show of good faith You lower yours I'll lower mine Yes, no Ya está Ya está Ya está Ya está Y no vamos a hurtarte Tiene un arco Qué bueno Yo soy Marlon Un pequeño chico de Tennessee Ten, por cierto Él es el que ha estado cuidando de ti Él, uh, no habla mucho Clementine Sorry about Locking the door And tying you to the bed Y todo Estabas en, uh, pretty rough shape When we found you Yeah, take precautions You know Just in case No need to explain Like you said I was in pretty rough shape Yeah, to say the least Se ve horriblemente mal Oh, se ha quemado el niño Para los dos de ustedes En todos modos No quería te asustar Solo siendo cautivoso Sorry si se te ha llegado de la forma falsa Pero tú estás seguro ahora Y así es tu amigo Vamos 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 a ver a tu chico Parecen buenas gentes No parecen los típicos malos De todo videojuego Y por el tiempo que ha pasado Creo que todos deben tener Más o menos la misma edad Y deben haber iniciado El apocalipsis zombie A la misma edad Que Clementine seguro ¿Por qué hay una planta tan grande? ¿Por qué hay una planta tan grande? Sí Hemos estado en la calle Hace mucho tiempo Creo que sabes cómo manejarlo ¿Por qué no se ve a personas de nuestra edad en la calle Claro Claro Hago lo que puedo para pasar No importa lo que No te preocupes Y yo haré lo que tenemos ¿No me vas a dejar moverme? Es bueno que te encontré cuando hicimos a Jane Le voy a decir una cosa ¿El carro fue total? Sí ¡F***! Tienes que trabajar rápido No sé qué hubiera sucedido si no hubiéramos visto el fuego Lo aprecio ¿Tienes solo con el niño? No es un pensamiento agradable He visto algunas escenas difíciles ¿Puedes parar de mirar a mí? Por favor No es un problema Si no hubiera No hemos visto algo como tú nunca ¿Cuál es este lugar? Podría decirte que hubiera sido una escuela Ahora es lo que quisimos Sí, eso es fantástico. No sé cómo va. Tenemos un sistema que trabaja bien suficiente. Permítanme hacerlo formal. Bienvenido a la escuela de edad de Erikson para la joven maldita. Tú y tu chico, se siente que ambos tenéis esa descripción. Es difícil sobrevivir mucho tiempo estos días sin ser malditos. Me ha dado a AJ todo mal, Marlin. Un par de ángeles puros. La juventud aún está en ti, pero un ángeles, tu chico, no está decidido. Ha sido un poco terror desde que llegue. ¿Para qué? Vamos a decir que no ha sido feliz sin ti. En todo. Yo, Marlin! Tenemos walkers en la pared. Tienes que cuidarse de esto. Sabiendo que Willy, probablemente hay dos mamá walkers y una esposa. Tienes un pecho más. Los niños dentro. Creo que él está con Luis. ¿Luis? Oh, bien. Escucha la música, lo encontrarás. ¡Muy bien, Willy! ¿Dónde está tu maldita arma? Es básicamente Jane esa mujer. Es típica loba solitaria que está ahí pensando y pensativa. ¿Qué pasa con el mundo? Espérate. ¿Un piano? ¿Es un piano de verdad o es música? O sea... Digo, es un piano de verdad o es una grabación. Está todo destruido. En serio, no pueden arreglar las cosas. O sea... Está bien que sean niños, ¿no? Pero... Un poco de limpieza, por favor. No puedes tener vidrios por ahí en el suelo. No, la música suena como que viene de este piso. A ver. Máser de maldita. Máser de maldita. Máser de maldita. Jurisdoctorate... de maldita. ¿En serio? Máser de maldita. ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí ha habido incendios? ¿Qué pasa aquí? No puedo ir de esta forma. ¿De dónde viene esa música? Sí, esa es la forma de Telltale Games de decirme, eres estúpido. Aquí está la música. Alguien hizo un número real en este lugar. ¿Qué miedo? Dense cuenta. Dense cuenta. Miren la cantidad de plantas que hay. No pueden cortarlas, digo. Está bien que sea niño de nuevo, pero un poco de limpieza, por favor. Es un reformatorio. A mí me daría miedo caminar, digo, vivir aquí en un lugar como este. Con la cantidad de arañas que debía haber por las plantas. A ver. Vamos a ver al pianista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Nos ven! Tiene que provocarlo. Taparlo en la espalda no lo provoca. ¿Esto es lo que tengo por intentar ser bien con el niño? ¡No te llamo! ¡Clim! ¡Estás bien! Interesante. ¿No es verdad? Respondíme AJ. ¿Habías que te llenaste? No me lo he dicho. Ella se acercó en mí. Todavía no hay más. No hay más. No hay más. No hay más. ¡No! 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 No, no. Es un poco de un poco del cual era. Pero yo la volví con 유럽, compared con lo que Ruby ha pasado. AJ no me gusta la gente que viene de atrás. No se lo haces. Én sonido y claro, pequeño hombre. ¿Teop确mente, yo era para calcarlo con mi música ensayantosa. Soy Luis. Clementine. Oh, sí, totalmente me olvidé. Marlin dejó tu bolsa en algún lugar. No te preocupes, lo tengo. Sin embargo, voy a decirles que este piano sí suena malo. O sea, no suena como un piano bien hecho, bien afinado. Suena como un piano viejo, lo cual le parece que es algo bueno, porque he visto películas donde el protagonista va a tocar un piano y toca la nota. Y suena perfectamente bien y no, o sea, el piano abandonado no va a sonar así. Puede luego. De ahí vas. De donde se pertenece. Hombre, eso no puede ser una buena idea. Esa cosa es más grande que él. ¿Él? ¿Es en realidad instalado? Sí. No lo garantizo que es una buena grabación que tú. ¡Hey! Ustedes hacen tu cosa, supongo. ¿No sabes a ninguno de los otros? Bueno, hay una. Pero con tus manos. ¿Sabes lo difícil que es aprender una canción bien Clementine? En serio, como pianista me siento ofendido, ¿ok? ¿En serio? Oh, mi querida, oh, mi querida, oh, mi querida, oh, mi querida Clementine. ¿En serio? Ah, me encanta esa canción. ¿Hay una canción Clementine en Estados Unidos? No lo sabía. Sí. ¿Qué piensas, AJ? No lo sabía. No sé. Es fuerte. Es fuerte. No siempre. A ver. A ver. Ese. Sí. Pensa ahí, AJ, presa. Sol. Ahora presa este. Y este. Res. Sí, normal es lo que hace Clement en todo el tiempo Hay velas arriba del piano, que genial, es como que muy antiguo Me gusta esa idea, o sea, como les digo, los pianos normalmente en las películas suelen ser presentados como algo muy bien hecho Y realmente requieren mantenimiento ¿Dale su arma de vuelta? Bien, vamos a necesitar que la ponga a uso Tenemos una partida de pesca que está ahí intentando volver a entrar Necesitamos nuestra ayuda para cerrar el camino Parece que hay un poco más que usual estos últimos dos días ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás insinuando algo? ¿Sabes? Solo especulando Hola, Clementine Soy Violet, feliz de conocerte ¿Qué ha dicho? Bien, chicos y chicas Están empezando a llenar Vamos Cuidado No te preocupes, Violet Ella, uh, crece en ti Lo prometo Oh, ¿esto? Es una caja de caja Yo lo llamo La caja de caja Sí, no puedes llevarte aquí Ahí, G es muy pequeño todavía Los árboles están marcados Oh, un cuchillo de carnicero Y la pata de ese Y la flecha Sí, vamos a matar a los caminantes No te preocupes Son varios Así que Ok Esta es la tática de Jane Es muy interesante No te preocupes Podría usar un poco más Para nacer, pero Cuidado y aprende Hey, por aquí Seguí a mí What the fuck Y eso es como Seguís a un walker Hay un montón de cajas Seguen alrededor de esta área Para estas hatas Están marcados Así que se ve Voy a usar una Por si acaso Just in case Marta, nota caminante ¿Qué pasa si lo aturdo Y lo dejo ahí? Oh, interesante O sea Se queda así Ah, no Después de un tiempo No Sal de ahí Clementine Sal de ahí Fuck Sal de ahí Mátalo Vienen tres Esto es un poco más parecido A lo que sería Un apocalipsis En la realidad Ok Ok Eh Qué buena forma Vamos a ver Más Más obras What the fuck En serio A ver Ese es peligroso Pero Es mucho esfuerzo Para matar a un caminante Es mejor hacer esto Y ya está O sea Acaba el problema En vez de volver a poner la trampa En su lugar Que debe ser muy costoso Para que O sea No me parece un buen sistema De hecho Pero bueno Estoy un quejón Aparentemente No 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 Yo ¡Por aquí! Buena tiempo No podemos Hacerlos Llegarlos Mucho más No 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 ¿Dónde van Están todos estos walkers De Podemos hablar Cuando estamos De vuelta Dentro de las puertas Hacemos un atención A los 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 Considerando las circunstancias Y todo Gracias Vamos a terminar A los Necesitamos Atractar Los 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 Tal vez no fue Marlon Tal vez fue él Oh, fuck Travis 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 No mueras Travis Travis El Es el Perro Es el Marlon Digo, es el Perro de Marlon No nos Me emocionaba Que asco Y que miedo aparte Que miedo Se va a morir seguramente Al final de la serie o algo así Todos los perros en el Walking Dead me iban muriendo Ese walker vio de novia Bien, 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 el juego está terminado Vamos a entrar Estoy malvado No eres el único Llevo 52 minutos Bien, si estoy grabando Sigamos con el juego ¿Cómo se va a salir? ¿Cómo pensas que se va? Fue bien, Sim La zona de seguro está cerca No puedo encontrar suficiente para mañana Tengo que escalar más allá Si queremos comida para el inverno Vamos a hablar de eso más tarde Cualquier, deberíamos hablar de esto ahora Tienes un buen trabajo ahí también, Lewis. Estás muy amable. Y acuérdate. Estás cajando en su caja, ¿sabes? ¿Caja caja? Ella está hablando de los Dioses honestos. Así es. Los personajes así. ¿Quién es mucho mejor que Jane? Vean por donde lo vean. Están muy bien. Con los monstruos. ¡Vale, chicos! ¡AJ! Sí, realmente no puedes caminar detrás de él. Él tiene una cosa sobre eso. Una cosa dolorosa. Él no puede ir alrededor de disparar a la gente. No quiero esperar a que él comience a la misma mesa. Voy a hablar con él. ¡Hey! ¿Qué estás mirando? ¿Qué hace aquel aterro? Eso es malo. Debería parar. Lo mismo que hacemos, sobrevivir. Pero no comemos monstruos. Sí, pero si pudimos, probablemente podríamos. No. No. Lo que dices. No. 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 Habla con ellos. Ah, ah, ah. No todavía. No puedes ir a la perfección. Vamos AJ, vamos a hacer sueños. Hola. Hola. Oh, hey. Es YouTube. Clementine, ¿verdad? Es que mira, no es Travis, en serio. Travis. Interesante. Me gusta esa idea. Es su diario. Es su diario, por más que hice que su libro de historia. Tengo que preservar lo que puedo, ¿sabes? Tengo que terminar esto antes de la cena. No para ser, como, rudo, pero, ¿sabes? Adiós. No estoy listo. No todavía. Ok. Vamos a hablar con alguien más. Marron 1, pero que AJ vaya conociendo a la gente. Es una buena idea, de hecho. Porque recordemos que ese niño no ha estado en contacto con mucha gente últimamente. De hecho nunca, porque solo estuvo con Clementine y la nueva frontera. Así que es buena idea. Sí. Hola chicos. ¿Qué es esto? Nuestro jardín. ¿Verdad todavía lo hacen? Un poco, un poco. Entonces, ¿quién está aquí? No, nadie realmente. Aquí tenemos 10 abuelos de abuelos. Minnie y Sophie. Los abuelos. 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 ¿Puedo hacer eso también? Quizás. Sí. Creo que sería algo muy bueno para hacer, AJ. Vamos. Gracias. Gracias. Ahí está esa chica. Sí. Sí. Es cierto. Sí. 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 Asesinarte. Así. Pero no quiero decir que yo... Me parezco bien en mi команga. Y, me siento, y espero tu auto. ¿ Madison? No, Sugg. Es bueno. No podemos estirar heterótipos cuando estamos conмеotas. Gracias por tu exactitud. Y... A pardon. Yo lo hice. Claro lo hiciste. Clem... ¿Sí? Estoy lista. Para hablar con Marlon. Clementine, ¿verdad? Soy Brody. Él es un... dulce, pequeño chico. Pensaba que todavía no hay mucho espacio para dulce. Sí. Él es bastante dulce. No todo el mundo lo ve. Yo no les voy a pagar no mind si no. Estoy muy desculpado que te hagas. ¿Puedo por favor quedarnos aquí y comer? Y no ir a la floresta y salir a los monstruos. ¿En serio? No te desculpas, hermano. Puedes hacerlo a mí por enseñarme tu técnica. Tú. Un peso regular. ¡Hey, Clem! ¡AJ! ¡Stew está listo! Ahora sí. Los chicos ganaron tu supper, por lo tanto. Los chicos ganaron tu supper, por lo tanto. Que se hace un poco complicado. Ladies and gentlemen. Dinner is served. Ah, gracias. Wow. No me acuerdo la última vez que tuvimos una comida hota. Mmm. Esto es realmente bueno. Sí. ¿Quién fue? ¡Ich quise! Uh, no me acuerdo. ¿Cómo es muy bueno? ¿Qué fue el Guns? ¿Cómo? ¡Ah! Ah... ¿Cómo ya? ¿Qué se supone que es estofado? O sea, una sopa, algo así. Violet, es hora de jugar. Es un juego hoy, Lu. La guerra. El juego más antiguo. El juego jugado por hombre y beast. El único juego que hay. No sé el juego. El único juego que he jugado tenía menos personas. No te preocupes. Te vas a pegar mientras nos vamos. Es fácil. Todos obtienen una caja de caja. Todos los cambios. La caja de caja. Y el ganador puede preguntar a Clem una pregunta. ¿Qué? Quiero conocerte. Todos lo hacemos. ¿Y qué si yo? ¿Puedes preguntarnos una? Solo es justo. Espera, ¿qué es con AJ? ¿Qué es con él? Parece que se ha hecho un amigo. Vamos. Puedes tirar tu ojo para un juego de cartas. Espero que ambos podrían usar un desastre. Sí, quizás. Ya ganó Violeta. Ya ganó Violeta. Sí. A ver. Así que, sobre AJ. ¿Dónde están los padres de AJ? Estos dos no realmente se ven relacionados. Así que... Están muertos. Ellos eran buenos. Ellos eran buenos. Para la mayor parte. Es un buen niño. Por la mayor parte. No. No. Ya ganaste Clementine. Hey, gané. Hey, lo haces. Entonces, ¿qué quieres saber? No. No. Esto. Esto que quiero ver. Una peor enfermedad que ha visto. Um. Vio a Walker enfriar en la cabeza tan duro que las dos ojones salieron. Muy bien. Vio a alguien que tiene sus intestinos pulidos de toda la forma. Como. Toda la forma. Va a continuar por un tiempo. Tenemos muchas guras. De aquí cuando termine el video voy a ponerme a ver las demás respuestas, o sea, las otras preguntas, cuáles son sus respuestas Ya empezamos Ya sabemos que vas a hacer O sea, el hijo de David Entonces, Clem, no hemos estado solos esta toda vez, ¿Quién se cuidaba de ti? No, ¿Alguien? Tengo gente Todos tienen gente en algún momento, tuvimos adultos aquí, ahora no Bueno, tengo gente y ahora no Cierto No es suficiente Ya hablamos mucho de Lee, ¿ok? Lee es básicamente el rípico recurso Yo gané de nuevo Increíble que después de muchas temporadas sigan hablando sobre Lee, ¿sabes? Típico Pero a ver, le queda bien, sí No, solo pregunto porque Porque es raro, ¿no? Víctor Violet Aquí es algo que me gusta preguntar cuando estoy en grupos Oh 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 Oh, lo sé Cualquiera menos yo porque soy la protagonista Porque es la protagonista, ¿ok? Es la protagonista y va a ganar, eso es el Yo soy el mejor jugador de cartas de todos los tiempos Yo soy el mejor jugador de cartas de todos los tiempos Solo pregúntale tu pregunta ¿Ever? En realidad, no importa ¿Qué? Pregúntalo No es una pregunta divertida Pregúntale Pregúntale Ya basta con las preguntas sexuales No Perdón por ser un mal pensado, pensaba que iba a preguntar algo sexual Hey, ella me quería preguntar Lee Su nombre fue Lee Sí Si Eso Suena como un día difícil Sí El día peor de mi vida Creo que estoy terminada jugando por la noche Sí Es probablemente para lo mejor Es una buena forma de conocerse Tienes que preguntarle eso en serio ¿Qué? Hoy Tienes que Espero que te vayas a ver que Lewis no me dice nada de ahí. Es solo el más grande duro del mundo. Sí, es mi mejor amigo, así que puedo llamarlo legalmente. Tienes que relajarte. Tienes que dormir. Tienes que dormir. En la mañana pueden encontrarme y hablar sobre hacer esto de largo plazo. ¿Podemos quedar? Podemos hablar sobre ello. Interesante. Y creo que vamos a dejarlo por aquí. Que salga la pantalla de carga. O sea, la cosa esa que sale al lado. Más o menos por abajo donde estoy. Sale un circulito cuando guarda la partida. No sé cuánto le faltará al juego, pero creo que ya es hora de... A ver, voy a ver cuánto tiempo... No, mejor no, porque se puede trabar. Cuando comience... A ver. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo una hora y nueve. Me parece que es una buena idea dejarlo aquí. Probablemente el próximo capítulo va a ser como de diez minutos. Porque sí, así es. Siempre que lo corto, al final termina siendo el próximo episodio muy corto. Así que nada, espero que les haya gustado este comentario y reacción más que nada al juego en general. Me parece que es una buena idea todo lo que están haciendo hasta ahora. No creo que en ningún momento me haya sentido aburrido. Así que nada, me parece una buena idea, como les digo. Creo que va a ser una buena temporada. Espero que sí, porque tienen personajes muy carismáticos. A diferencia de Javier y su familia, que me daba un poco igual honestamente. Así que bueno. En cambio ahora son más jóvenes y como que es más fácil que Clementine empatice con ellos. Y como estamos conectados con Clementine, es más fácil empatizar con Clementine. En fin, como siempre aquí Chico Black y que tengan un buen día. Adiós. И espero... Pero... Ayuda. Gracias.